¿Cómo ha visto la región del Bío Bío en este último tiempo? Bueno, la veo igual. La veo como la he visto como cualquier región de Chile, con abandono a las políticas públicas, con esta gente macabra que sigue haciendo negocios con los recursos naturales, que sigue mintiendo a nuestra gente. Y que tienen, igual que en cualquier país, perdón, en cualquier ciudad de Chile, las calles llenas de propaganda, mucha plata botada, pero no hay solución para la gente. ¿Pero cuál diría usted que serían los principales problemas de acá en la región del Bío Bío? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las primeras medidas que si usted saliera directamente electa como presidente y cuáles serían las medidas que tomaría? Detener todos los proyectos hídricos, termoeléctricos, que no estén consensuados con la organización ni en la comunidad. Detener todo ese tipo de proyectos. Avanzar en la inyección de recursos, a instalar universidades públicas para todos, terminar con el lucro que se está haciendo con la educación, terminar con el negocio de las AFPs, terminar con el food. Ahí están robándose la plata los grandes empresarios y nos están tributando. Y nosotros pagamos en el pan, en el pancito de mantequilla, en el territo salmán, porque ni siquiera tenemos el pescado fresco en la mesa. Hoy día tenemos tarritos tipo jurel. Es el pescado que tenemos en la mesa. Nosotros tributamos y la gente, los grandes empresarios no tributan nada. Por eso que decimos el cambio de este paradigma, que los derechos vuelven a ser derechos. La educación es un derecho, la salud es un derecho, la vivienda es un derecho. Y como son derechos, eso no tiene por qué estar la gente costeándolo, ni gastando su poquita plata que reciba a fin de mes, gastándolo en remedio y menos en estar costeándole los bolsillos, los mismos zánganos y garrapatas que están ahí en el Parlamento, sentados como grandes reyes, haciéndose millonarios sin vergüenza. Y queremos que esa gente sin vergüenza se vaya. Que se vaya a la nueva pillería, porque ustedes no son nueva mayoría, ustedes son nueva pillería. Son los mismos. Está Lago, está Elwin, están los mismos de siempre. Y la gente eso lo tiene que entender, son los mismos vecinos. Son la misma gente que va a seguir haciendo el negocio. Nosotros hace poquito tuvimos importantes problemas acá en la región del Biodío, con la locomoción, hubo un paro de locomoción. ¿Cómo ves el tema de conectividad, el Ota Coronel, el tema de que falta el biotren que llega, Coronel? Es que mira, para que la gente lo entienda, esto que les pasa a ustedes, pasa en todas las regiones. Es exactamente lo mismo. Nos quitan los recursos naturales, dañan a nuestro pueblo, no hay conectividad, pero sí hay recursos para seguir criminalizando, como hoy día está con la ley. ¿Pero qué solución daría usted inmediatamente? Inyectar los recursos que corresponden, hacer distribución. Mira, lo primero que lo hemos dicho, nosotros vamos a encarcelar a todos los que se están pasando de listo, en distintos ministerios, en las gobernaciones. Vamos a hacer auditorías en todos los ministerios, en todas las gobernaciones, y ahí nos vamos a dar cuenta quién se está robando la plata. Distribuir mejor los recursos de las distintas regiones, y por supuesto, no solamente en las regiones, sino que entregarle dignidad a nuestro pueblo. Y eso significa que los recursos van a llegar como tienen que llegar a nuestra gente. En vivienda, en salud, en educación, en terminar con el negocio de la FP, y todos los negocios que nosotros sabemos. Ahora estamos pasando por un paro de trabajadores. Entonces, estamos viendo ahí un paro de los trabajadores, de todos los funcionarios ahí en paro. Entonces, ¿cuál solución podríamos dar para ellos? Saludar la lucha de los trabajadores, que se sigan levantando más trabajadores a lo largo de todo Chile. Esto no va a cambiar por una coyuntura electoral. Si la gente no se levanta, si no hacemos alzamiento importante de las regiones, esto no se va a terminar. Vecinos, no crean que porque nosotros lleguemos al gobierno esto va a cambiar. La burguesía no se va a suicidar. Y van a seguir haciendo negocios. La invitación nuestra es a empoderarse, a organizarse y a seguir luchando. Y más gente en la calle, más trabajadores en la calle. También un llamado quizá a votar a que vayan a las 1 este 17 de noviembre. Mira, nosotros tenemos un tremendo proyecto, que está respaldado por la lista H. El pacto se llama Nueva Constitución para Chile. Y la lista del Partido de Igualdad, que es el Partido del Pueblo Pobre, es solamente la H. La H, que supuestamente era mudita. Hoy día no es mudita. Tiene voz, tiene rostro, que son los dirigentes sociales del Partido de Igualdad. Lista H. Roxana, ¿cómo fue esto de llegar a esta instancia? Quizás podría ser como un ejemplo para muchas mujeres dueñas de casa que llegan ahí y que tienen esta oportunidad de hablar. Es que nuestra candidatura es la voz de los sin voz. Es la candidatura de los nunca, de los nadie, de los sin tierra, de los sin casa, de los que no tenemos para el pan, de los que no tenemos para la micro, de los que estamos con las chauchitas ahí para ir a trabajar. De esa gente es la candidatura. De los miles de pescadores que hoy día no tienen trabajo. De la gente que está en los campos, sin trabajo y contaminados por los pesticidas. Es de nuestro pueblo, sin agua. Hay gente que está comprando agua, mientras Pérez Lloma se la sigue llevando. Entonces, esta candidatura, más que representar el pueblo, es el pueblo que alza la voz por primera vez en Chile. Roxana, hemos estado con varios candidatos ahí en el Matinal Siempre Juntos y tú no podías hacer la excepción, por eso queremos que saludes a todos nuestros amigos del Matinal Siempre Juntos. Bueno, saludar a los amigos del Matinal Siempre Juntos, de esta humilde trabajadora, pobladora, que nos levantemos como pueblo. No es tiempo de llorar, es tiempo de luchar, de organizarnos y por supuesto hacer el llamado a asamblea constituyente y social. Así que nosotros vamos a diseñar, hasta con falta de ortografía, la nueva constitución. Bueno, nosotros acá, junto a la candidata Roxana Miranda, nos despedimos. Y a nuestro pueblo, que el pueblo mande.